Doblo rodillas una vez más, Utkatasana. Al exhalar, bajo las manos al piso. Miro al frente, estiro la espalda. Chaturanga, el salto hacia atrás es opcional. Levanto el pecho, perro mirando hacia arriba. Subo la cadera, perro mirando hacia abajo. Extensión de la pierna derecha para pasarla al frente. Otra vez el guerrero uno, mirando las palmas si quieres. Abre tus brazos, el guerrero dos. La postura del triángulo, al exhalar, bajando la mano derecha. Y al inhalar, regresando otra vez al guerrero dos. Bajando la rodilla atrás, regresamos a esa torsión. Palmas al centro de nuestro pecho. Si quieres, puedes levantar tu rodilla del lado izquierdo. Hace la postura más intensa, lo haces inhalando. Regreso la pierna izquierda al frente, exhalo. Utkatasana, vuelvo a flexionar las rodillas, inhalo brazos arriba. Bajo manos, estiro piernas. Miro al frente, estiro. Paso el pie del lado derecho hacia atrás, postura del corredor. Miro al frente. Sube tus dos brazos al guerrero dos, abriendo. Coloco el codo del lado izquierdo sobre la rodilla del lado izquierdo. Aquí extiendo el brazo derecho en el ángulo lateral. Al inhalar, regreso los dos brazos y ahora estiro del otro lado el costado derecho. Pasa tu mano del lado izquierdo un paso al frente. Procura tu balance. Brazo derecho está arriba. Baja el pie derecho, pies juntos. Damos un pasito atrás para poder tener espacio y bajar la cadera hacia nuestros tobillos o talones. Aquí tus rodillas están abriendo, permitiendo que pueda pasar tu cintura entre tus piernas. Podemos bajar los brazos, los brazos están debajo de las espinillas, la cabeza está en el suelo. O podemos intentar poner las manos al piso en un balance sobre nuestras manos. Bajo los pies al piso, estiro las piernas otra vez. Camino al frente de mi tapete. Voy a empezar con el otro lado. Utkatasana. Subo brazos, doblo rodillas. Utthanasana se llama cuando bajo al piso. Miro al frente, estiro. Chaturanga, cuando salto puedo caminar y esa lagartija. Perro arriba, regresamos, perro abajo. Pierna izquierda arriba, pásala al frente. Levantando los dos brazos al guerrero uno, inhalo. Fluyo, guerrero dos, exhalo. Estiro la pierna del lado izquierdo. Triconasana, inhalo. Y regreso, flexiono rodilla, exhalo. Tomo una inhalación para bajar la rodilla del lado derecho. Y cruzando el codo izquierdo, vuelvo a exhalar. Ahí podría levantar la pierna atrás, procurando el balance. Un poquito más intensa tu postura de aquí. Paso el pie derecho al frente, pies juntos. Utkatasana una vez más. Baja tus manos, estira tus piernas, respira tranquilamente. Pasa la pierna del lado izquierdo atrás. Corredor. Miro al frente. Bajo talón para regresar mis brazos hacia el segundo guerrero. Flexionando la rodilla. Descanso el codo del lado derecho sobre la rodilla del lado derecho. Estirando el costado izquierdo, alargo el brazo por encima de la oreja. El otro lado. Ahora estirando el brazo del lado derecho, alargo el costado del lado derecho hacia atrás. Mano del lado derecho, un paso al frente, procura tu balance. Tu brazo izquierdo está hacia arriba, lo mismo que tu pierna izquierda. Baja tu mano y baja tu pie. Pies juntos. Ese paso hacia atrás, permitiendo que tengamos espacio para colocar con nuestras rodillas separadas los codos entre ellas o llevar la cintura entre las rodillas con tu cabeza al piso o el balance sobre tus manos donde colocas tus rodillas detrás de tus brazos distribuyendo tu peso al frente, subiendo tus pies. Al exhalar, baja los pies al piso, estira tus piernas. Camino al frente del tapete. Doy un paso. Vuelvo a sentarme en Utkatasana, postura de la silla, inhalando. Tadasana, los brazos a los lados, exhalas. Respira tranquilamente. Recuerda que tus posturas las puedes sostener el tiempo que tú creas necesario.